Lo anunció la directora ejecutiva, Fernanda Schraberta, al aumento, es el segundo aumento, recordemos que los aumentos son trimestrales ahora, no semestrales como era antes, es un aumento del 12,12% que sumado al 8% anterior, más los dos bonos de 1.500 pesos que está dando la ANSES tanto en abril como en mayo, le da la posibilidad lógicamente a los jubilados, de poderle ganar a la inflación, así que bueno, la jubilación mínima pasa de 20.000 a 23.000, lo mismo las pensiones, y bueno, esto abarca a casi 8 millones de jubilados, se van a ver beneficiados con esto, también al subir esto suben las asignaciones universales, por hijo o por embarazo, las cuales pasan un monto de 4.500 pesos por mes, pero bueno, bueno, en definitiva, el aumento del segundo trimestre sería de un 12,12%, y para tener un parámetro de la jubilación mínima, que pasa de 20.000 a 23.000 pesos. Ahora le consulto respecto al bono que habían otorgado ANSES, ¿ya lo están cobrando los jubilados en Catamarca? Sí, sí lo están cobrando, lo cobraron ya el mes pasado, en el mes de abril, y lo están cobrando ahora en el mes de junio, en el mes de mayo, perdón, ¿cómo se lo cobra? Se lo cobra el mismo día que perciben los haberes, en la misma cuenta, o sea que por ahí muchas veces los jubilados, los pensionados, dicen como que en el recibo no se lo ve reflejado, pasa que viene en un recibo aparte, pero se lo cobra en el mismo día y en la misma cuenta. ¿Tiene prevista la visita de autoridades nacionales? Así es, recién lo conversaba, recién con el gobernador, mañana jueves va a estar arribando cerca del mediodía a la provincia de Catamarca, la directora ejecutiva Fernanda Llaverta viene a firmar importantes convenios para aperturas de oficinas con diferentes intendentes de la provincia, con el gobernador por supuesto, también viene a inaugurar mañana a la tarde, calculamos que a las 17 horas vamos a estar inaugurando la oficina en Valleviejo de ANSES que iba a ser hace 20 días atrás, 25, y que se suspendió en su momento cuando comenzaron las restricciones, así que bueno, la verdad que es importantísimo porque trae muy buenas noticias en cuanto a apertura de nuevas oficinas, a la implementación de algunos programas nuevos que se van a articular entre el ANSES, la Nación y los municipios, así que bueno, por primera vez viene la directora ejecutiva, va a estar visitándonos mañana y el día viernes, pero bueno, el día viernes va a ser algo ya más institucional.